Bueno, mi rol dentro de la soledad, a nivel de composición o musical, se divide prácticamente entre los tres, porque tanto Mariano como Gonzalo todo el tiempo están trayendo melodías, y bueno, es cuestión de sentarnos a empezar a ensamblar y hacer las nuevas músicas. También prácticamente hacemos nuestras propias músicas, nuestro show, creo, si no me equivoco, creo que tenemos dos covers que tampoco son tan conocidos, y bueno, prácticamente las músicas son todas nuestras. Es verdad que tuvimos un impasse durante algún tiempo, bueno, es tanto porque Mariano, Gonzalo o yo, precisábamos, nada, ocuparnos un poco de nuestra vida personal, ya veníamos de un trajín ahí andando, y bueno, es como si precisamos estar un poco cada uno en su área para después estar más sólido. Bueno, con Go Talent fuimos pre-seleccionados a través de nuestro último material que grabamos en San Pablo, ya en el fondo, un DVD, más, no sé, llegando a los campos correspondientes para poder inscribirse en Go Talent, fue la forma de poder acceder a Go Talent, con esa suerte, digamos, de poder ser pre-seleccionado. ¿Por qué Go Talent? Porque atravesando esta crisis que hemos tenido a causa de la pandemia, se nos han reducido drásticamente los shows, y creemos que Go Talent es una oportunidad muy linda para poder estar vivo, poder estar andando, poder estar tocando, y bueno, también sabiendo que, que nada, nos gustaría representar a Uruguay en otros Go Talent del mundo, eso es un sueño que tenemos, obviamente si podemos llegar un poco más lejos en Go Talent Uruguay, poder llegar a representar a Uruguay en otros países. Estamos en la etapa de corte del jurado, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda, si es que logramos pasar a una posible semifinal, que sería muy lindo para nosotros. A respecto del futuro, bueno, teníamos un trazo para hacer este año, pero fue inconcluso a través de la pandemia, obviamente, y bueno, ahora están surgiendo algunas oportunidades, algunas posibilidades de poder ir a Europa, en fin, sería Portugal, bueno, no quiero anticipar nada porque todavía está todo ahí, pero bueno, podría llegar a ser algo en Portugal, seguro. Bueno, la verdad, estamos en Go Talent, por motivos que ya les comenté, con respecto a no poder tocar en los lugares, en Colonia, en fin, bueno, hay que entender que, que nada, es un momento un poco delicado, y bueno, en fin, creo que hay que crearnos entre todos. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video